Muy bien, pues ya estamos aquí. Hola. Bueno, vamos a ver por dónde empezamos. Hay varias cosas que hoy quiero que veamos, pero primero me mandabas unas imágenes. Bueno, eso no es para que viera lo que hago de modo así, bro. Bueno, aquí no hay nada de esculpido, pero... Está exportado directamente tal cual, ¿verdad? Está exportado, sí, tal cual. Hay un proceso ahí en ZBrush que lo que hace, le llama decimar. Y decimar significaría como bajarle un poco a la cantidad de polígonos que existen con el objetivo de que realmente se pueda imprimir, porque en ocasiones son millones de polígonos. Y obviamente saturaría la memoria de cualquier computadora, de cualquier impresora. Entonces lo que se hace es bajar esa cantidad de polígonos y desaforaría. Sí, había oído hablar. ¿Me querías comentar algo sobre este trabajo? ¿Alguna duda que te hubiera surgido? No, más que nada para mostrarte lo que estaba yo haciendo. Y aquí, bueno, obviamente, pues no sé si viste que el moño, la parte del moño, pues quedó muy raro. Aquí yo en ZBrush, pues ya, pues medio le agregué, aquí sería una especie de plastilina, ¿no? Que, pues obviamente le agregué ese, pues le llaman barro, ¿no? Clay. Entonces ya no se aprecia así como el error del moño, ¿no? Pero incluso también lo que hice fue un mirror, porque pues estaba diferente un lado, el lado izquierdo del lado derecho. Pero bueno, pues eso ya lo modifiqué en ZBrush. Me comentabas si te podía decir alguna cosa sobre preparar los modelos previos a la exportación a ZBrush, para que te diera menos problemas en el esculpido. Bueno, pues era más que nada lo del tema ya suavizado que ya vimos, ¿no? Ya me lo explicaste y de alguna forma ya se logra exportar. Esto es con el plugin de modo a ZBrush, que se llama GoZ. Y de esa forma, pues ya lo manda en formato nativo de ZBrush. Y ya lo podemos trabajar acá en ZBrush. Muy bien. Esta malla. Muy bien, pues nada. Entonces en ese caso queda, eso queda resuelto, era simplemente como curiosidad. Luego yo he abierto estos objetos que me mandaste, que eran los correspondientes a la imagen que acabamos de ver. Entonces aquí sí hay algunas cosas que en cuanto al modelado, ya que estamos con el modelado, sí que me gustaría comentarte. Claro. Bueno, aquí hay un par de cosas, o tres. Lo primero que veo, que has puesto aquí una letra. ¿Cómo has hecho esta letra? ¿La has modelado directamente? No recuerdo muy bien, creo que ya tiene estos de un año, pero seguramente la fui esculpiendo. O sea, vamos, la fui modelando así con la... Vale. ¿Sabes qué modo tiene su herramienta de texto? No. ¿Cómo sería? Pues ya aprovechamos para decírtelo, vamos a ver si la encuentro... Ah, bueno, sí aquí en básico, mira, ¿ves? Ah, ok. Esta sería la herramienta de texto. Esto sencillamente, le damos... Le ponemos un texto... Sí. En las propiedades, que sea, eliges la fuente. Aquí están todas las fuentes que tienes instaladas. Sí. Bueno, pues elegimos una cualquiera, no sé, esta por ejemplo. Haces clic en el visor. ¿Ves aquí? Bueno, claro, me lo ha colocado en el medio. Voy a posicionarlo mejor para que lo veas. Sí. De acuerdo, y ahí tenemos la herramienta de texto de modo. Muy bien. Cuando tengas que hacer texto, pues no es necesario ni que importes de algún archivo vectorial o incluso tengas que modelarla como hiciste con esta, sino que, bueno, ya sabes, como curiosidad te digo que tienes tu propia herramienta de texto. Ok. Esto se puede extruir, obviamente, ¿no? Sí, sí, naturalmente. O sea, ¿con 7x o con...? ¿Qué recomiendas? ¿7x o ziken? La única... Ah, ziken. Bueno, esto sería una extrusión normal con mayúsculas x. Es totalmente plano. O sea, si yo hago mayúsculas x, hago clic, le hacemos una extrusión y se queda extruido perfectamente. Si quisieras hacer un ziken, también podrías hacerlo perfectamente y conseguirías el mismo resultado. Ok. Pero recuerda que ziken siempre es más apropiado cuando tenemos superficies que son irregulares, superficies curvas o cosas así. O sea, en general que estuviesen... Digamos que las normales de los polígonos, claro, estén apuntando cada una para su sitio. En este caso es una extrusión normal. Perfecto. Muy bien. Bueno, ahí lo tenemos. Eso hubiera sido muy sencillo, ¿no? Claro, te habrías ahorrado todo esto. Sabiendo, claro, está la fuente que han usado para hacer esta letra. Y es una fuente común realmente, ¿no? Sí, no es nada... Seguramente sea algún tipo de arial o algo así. Seguramente. Luego lo que sí me ha llamado la atención... Bueno, las patas del compás, por ejemplo, están perfectamente, están correctas. Hay nada que decir. Pero sí me ha llamado la atención la escuadra. Así que lo que voy a hacer es coger la escuadra, voy a hacer CTRL-C, voy a hacer una malla nueva, pulso N, y esta malla la voy a apagar. Y en esta malla nueva voy a pegar el compás. Vamos a hacer una vista frontal. Primero lo que he visto es que lo colocaste en dos piezas separadas. Probablemente. Bueno, bueno... Claro, sí, aquí lo voy a hacer bien. De hecho, fíjate. Bueno, yo quitaría una de las partes. Modela solo una. Claro. Para después hacer el mirror. Otra cosa que he visto es esta tapa. No sé realmente cómo habrías hecho esta tapa. No te olvides. Pero es bastante caótica, por lo que estoy diciendo. Sí, ¿verdad? Entonces directamente voy a poner una vista frontal. Voy a cambiar el lazo a modo lazo. La voy a seleccionar oprimiendo la rueda del ratón. Y la voy a borrar. Adiós. Y por la otra parte pues voy a hacer lo mismo. Voy a coger... Bueno, en este caso voy a cambiar el estilo de lazo a rectángulo. Voy a seleccionar todo esto. Y voy a borrar. Ok, y luego esta parte, ya que vamos a hacer un mirror después, date cuenta que esto sería el centro de la escena. Con lo cual necesitamos toda esta línea de puntos ajustada al centro. Y en este caso la tienes descentrada. La tienes descentrada. Sí, no, nunca. No, no sabe ocupar la herramienta de Center All Access. En este caso no. Va a ser la herramienta Center. Center All Access lo que hace es centrarlo en todos los ejes. Ok. Si lo hiciéramos así, nos saldría esto. ¿Ves? Ha puesto esta selección justo en el centro. Pero no es eso lo que queremos. Lo que queremos es esta herramienta, Center, simplemente. Queremos colocarlo en el centro del eje X en este caso, ¿de acuerdo? ¿Y no se deformaría? Se deformaría un poquito en esta parte. Pero no te preocupes por eso, porque vamos a seguir optimizándolo, porque esto de hecho tiene bastante que optimizar. Ahora lo vas a ver. Vamos a darle a Center. Y aquí en el desplegable le decimos X. Ok. Y ya lo tenemos centrado. Efectivamente aquí se ha deformado. Pero vamos a continuar. Bueno, otra cosa que veo es todas estas subdivisiones que tienes. Antes de que continuemos, perdóname. ¿No sería mejor haber seleccionado toda... toda el... ese... toda el... toda esa geometría y centrarla toda para que no se deformara ese punto? No. A ver, te estás adelantando un poco. Quiero que sigamos... Después no se va a ver deformada cuando terminemos, ¿de acuerdo? Bueno, está bien. Lo que te decía es que estos cortes verticales en realidad no tiene sentido que estén ahí. Claro. Ok. Porque no estás definiendo ningún cambio de forma, ninguna curvatura ni nada. Entonces yo lo que haría sería hacer doble clic. Bueno, voy a empezar con este. Doble clic. Doble clic. Vamos a ir seleccionando todos. Recuerdo, creo que hice subdivisiones y esto era más que nada para poder esculpir en ZBrush. Ves que cualquier regla tiene sus mediciones, o sea... Ajá. En pocas palabras, en pocas palabras. Entonces, pues esas rayitas a lo mejor pude haberlas extruido aquí en modo, pero lo que hice fue nada más hacer la base de la escuadra y ya estando en ZBrush, pues a mano, hice rayita por rayita, ¿no? Pero obviamente es complicado. O sea, ¿esta escuadra no la modelaste realmente tal cual, la estoy viendo ahora? Pues realmente lo hice así tan cuadriculado con el objetivo de que estando en ZBrush me diera pues la poligonalidad donde yo pudiera esculpir pues esas rayitas, ¿no? Ajá. No hubiera existido poligonalidad suficiente en ZBrush y no hubiera podido esculpir allá. Pero la verdad es que creo, pensando bien las cosas, pues ya conociendo un poco más la herramienta modo, aquí pude haber extruido un poco esas rayitas, ¿no? De la regla y tal vez hubiera sido más fácil. Sí, en mi opinión son... en mi opinión es excesivo, la verdad. Pues sí. Mira, de momento las voy a... Vale, fíjate todo lo que ha... Y además aquí, fíjate, tienes una cosa extrañísima. Unos bordes muy raros. Y esta tapa igual, bueno. Pues seguramente... Vamos. Vamos a ver, vamos a seleccionar todo esto. Bueno, comprendo que si hace tanto tiempo que lo has hecho ni siquiera te acuerdes. No, pero más o menos, obviamente no sabía ni trabajar. Claro, claro. Bueno, para hacer... Limpiar un poquito esto, lo que voy a hacer es seleccionar, como has visto, selecciono toda esta cara, me voy a ir a polígono. Esto va a ser una nueva herramienta que te enseña. Y aquí en polígonos, tengo esta herramienta que es reducir. Sí. Es que tienes este triangulito. Cuando veas un triangulito de este tipo, quiere decir que esta herramienta tiene más opciones. Entonces tienes que dejar apretado el ratón. Y te salen más opciones. En este caso lo que queremos es unir todos esos polígonos. Vamos a usar Merge. Y se quedan ahí unidos. Algunas cosas se van a quedar sueltas. Por ejemplo, tienes aquí un vértice suelto. Que lo voy a seleccionar y lo voy a eliminar. Vale, esto ya estaría bien limpio. Aquí se queda un vértice flotando. Y lo voy a eliminar también. Esa es una forma. Y la otra hubiera sido borrar esa tapa y volverla a hacer. Sí, por ejemplo. Pero al hacerla tendrías que haber unido también los vértices nuevos. Tendría que haber ido seleccionando todos los vértices en orden. Claro, sería bastante más trabajoso. No, no tendría mucho sentido hacerlo así. Sí, lo que sí se subió más rápido. Claro. Y en este caso, que está aquí dividido en cuatro. Pues es sencillamente seleccionar estos cuatro bordes. Y eliminar. Por aquí tenemos el mismo caso. Vamos a repetir la operación. Esto por aquí. Esto por aquí. Creo que no me dejo nada. Pues lo mismo. Polígono, reducir y unir. Aquí sigue habiendo algún vértice que elimino. Este vértice lo elimino también. A ver. Sí, lo elimino. Fuera. Y algo más por aquí. Sí, aquí hay un vértice. Aquí hay otro vértice que no están haciendo nada. Lo elimino. Vale, ya tendría esta parte limpia. Ok, entonces voy a poner, a ver, para evitarme que sea tan trabajoso, voy a poner una vista lateral. Esta vista, aquí estamos viendo esta parte donde están todos estos vértices, que es donde tienes esa cara tan subdividida. Ok, entonces voy a poner el lazo en modo rectángulo, que ya está. Voy a seleccionar todo esto. Y ya tengo toda la cara seleccionada. Con esto voy a hacer de nuevo polígono, reducir, merge. Y tengo todos los polígonos unidos. Entonces estos vértices, si pongo por ejemplo una vista, supongo que es superior, voy a ponerlo en alambres para que se vea, pues puedo ir seleccionando estos vértices que ya sé que no necesito. Y los elimino. Aquí hay más vértices. Los elimino. Aquí tengo toda esta fila de vértices, de los que necesitaría solamente el primero y el último. Así que selecciono todos. Y ahora pulso control. Pincho en el primero, pincho en el segundo y se quedan deseleccionados. Con lo cual tengo el resto. Los borro y hecho. Y esto sería, esta parte sería exactamente igual. Selecciono todos. Quito este, quito este. Y borro. Ok. Bien. Y ahora las tapas. Tengo que tapar esta parte. Hago en modo de selección de bordes, hago doble clic. Y planto ahí un polígono. Pulso P. Esta parte se queda como está. Y ya la tenemos alineada al centro. Y ahora has visto como ya no se deforma de ninguna manera, puesto que no hay ninguna división. Ok. Ahora bien, me decías que necesitabas divisiones. Por aquí para exportar a ZBrush. Entonces, bueno, echamos mano del loop slice, como siempre. Selecciono por aquí. Hago al C. Lo dejo en uniforme. Ahí tengo aquí marcado esto que no debe. Vale. Lo dejo en uniforme y le voy ampliando el conteo, según necesite. Le damos definición por aquí. Por ejemplo, digamos así. Selecciono esta y seguimos haciendo cortes, que seguramente serán bastantes menos. Vamos a bajar el conteo. Algo así. Date cuenta que siempre procuro tener una malla homogénea. Se ven más o menos relativamente cuadrados. Más bien se ven un poco rectangulares, porque también lo hemos hecho un poco a ojo. Pero lo importante es que tenga un aspecto homogéneo. Esto es importante a la hora de preparar una malla para esculpirla. Y luego por esta parte, pues también le vamos a hacer divisiones. De nuevo el loop slice. Le bajamos de nuevo el conteo para intentar que la malla sea uniforme. Aquí necesitaremos bastante menos. Por ejemplo, algo así. Y ya tendríamos esa parte preparada. Como ya lo tenemos modelado, tenemos esta parte que sabemos que está al centro, que ya nos hemos asegurado. Pues ahora ya lo tenemos fácil para hacer duplicar. Hacemos mirror y esto debe ser un mirror en X. Tenemos X marcado, pues aplicamos. Y ahí está. Tienes un Z. Tienes un metro ahí. Un Z. ¿Cómo? No, no, ahí en las propiedades dice UP, Z, un metro. Esto se ha quedado. Vamos a ver. Si yo lo pongo en cero. Aplicar hace lo mismo. Aplicar hace lo mismo. Yo supongo que este valor lo tomaría en cuenta si estuviéramos haciendo un mirror en el eje Z. Para que lo desviara un metro, tal como estaba aquí puesto. En este caso lo estamos haciendo sobre el eje X, que estaba cero. De manera que, bueno, pues esto ya lo tenemos. En una sola malla, pues perfecto. Vamos a devolverlo a su sitio. Voy a hacer control X. Nos vamos a la otra malla. Entonces, esto y esto lo eliminamos. Control V. Y ya lo tenemos. Muy bien. Por mi parte esto es lo único que yo cambiaría. Porque el modelo de la escuadra estaba bastante más, no sé, estaba bastante chapucero. Sí. Entonces, bueno. Para este modelo, dime. Perdón. Aquí si quisieras modelar las rayitas, no esculpirlas ya en ZBrush, sino que quisieras modelar las divisiones que tiene la regla. O sea, ¿cómo lo harías? ¿Cómo harías una extrusión de esas rayitas? Entiendo que ya tenemos aquí segmentos y demás. ¿Cómo los extruirías? Sí, te entiendo. Bien. Vamos a volver a coger esto. Control X. Nos vamos a la nueva malla. Control V. Voy a poner una vista frontal. Y voy a trabajar solamente en una de las partes. Con lo cual, esta parte por ejemplo la selecciono. Y la borro. Y entonces, vamos a ver, aquí tenemos por ejemplo, vamos a hacer una raya. Haríamos por ejemplo una que llegase hasta aquí. Pues entonces seleccionamos con la rueda del ratón, apretando la rueda, seleccionamos estos volves. De acuerdo, ya los tenemos seleccionados. Sí. Con esto podemos hacer un bebel. Claro. Y ahí ya podréis. Con menos conteo, claro. Así. Aquí estamos. Entonces, ahora yo puedo seleccionar la vista frontal de nuevo. Vamos a ver, frontal aquí. Ya que tengo esta marca hecha, yo puedo de nuevo seleccionar. Vamos a ver. Selecciona ahora. Con lo que he seleccionado todos esos polígonos. Y lo siguiente sería hacer de nuevo bebel. Pulso B. Hago clic. Y utilizaría el manejador azul. Para hundirlos hacia adentro. Sería para afuera, ¿no? Bueno, depende de cómo lo quieras. Yo entendí que era hacia adentro. En realidad estas marcas sobresaldrían. Bueno. Pues podría ser para que se vea la... Bueno, según lo necesites. Yo tal cual lo he visto en tu imagen, me ha parecido ver que estaban hundidas. Perdón. Bueno, yo las extruí hacia afuera. Bien, no hay problema. Se extruyen hacia afuera y ya está. Según lo necesites. Claro. Pues ahí tienes. Bueno, entonces lo resolverías con un bebel y extruyes y listo. Sencillamente. Lo repetiría con cada marca. Volvería a hacer mirror cuando tuviese el modelo ya hecho y ya está. Así de sencillo. Perfecto. Bueno, pues esas son las cosas sobre ese modelo. Luego teníamos... Voy a cerrar esta escena. Cerrar escena. Luego teníamos las hojas. Aquí me decías que no tenías ningún problema. Que te funcionaban bien. Lo único era este pequeño fallo que tenías aquí. Pues... Lo estuve mirando. Y bueno, también viendo que está toda la malla bastante conjuntada. Y que era un poco difícil trabajar con ello. Pues opté por la solución rápida. Simplemente cogí estos polígonos problemáticos. Y los elimine. Los elimine directamente. Fíjate que cosas más raras te están saliendo aquí. Seguramente tenía basura ahí. Algo raro, algo raro ha pasado ahí. No sé muy bien qué. Esto fuera. Esto también fuera. Esto también fuera. Fíjate que cantidad de cosas. Sí, vamos. No me interesa resolverlo ya ahorita. Pero sería bueno ver cómo lo resolvería. A ver qué más tenemos por aquí. Creo que esta parte también. No sé si me he dejado algo. Que creo que no. Vale. Ya lo hemos conseguido separar. Ya no sería un bridge, ¿no? Voy a hacer selección. ¿Qué haría aquí? No, lo voy a aislar. Con mayúsculas H. ¿Te enseñé esa opción de aislar? Sí, pero no lo hemos visto mucho. Pero no mucho a fondo, ¿verdad? Bueno, la vemos. Cuando demos el repaso que quiero que demos hoy. Veremos también esa opción. Bueno, aquí está la parte problemática. Esto lo voy a quitar también. Y aquí, pues, ya sabes, lo tenemos fácil. Doble clic. Doble clic. Clic derecho. Bridge. Hacemos aquí un bridge. Incluso le damos más segmentos. Para que concuerde con la malla general. Le damos ahí, por ejemplo, dos. Muy bien. Incluso podemos hacer que se curve un poquito. Bueno, pues esa sería la solución. La verdad es que cambiaría bastante más cosas de esta malla. Sí, lo entiendo. Sí, pero bueno, tampoco tiene mucho sentido porque esto es un trabajo que tú ya tienes solucionado. No te ha dado ningún problema. Entonces, lo vamos a dar por bueno. Simplemente era ese procedimiento de limpiar un poquito. Claro. Muy bien. Pues vamos a cerrar la escena. Y esas eran las dos escenas tuyas que quería comentar. Bueno, hay una cosa que quería que viésemos y que de hecho es una cosa que deberíamos haber visto desde el principio porque es bastante básica, que son los métodos de selección. Tiene que ver con manipular, con esconder geometría y ese tipo de cosas. Entonces, esto es bueno. De hecho, es bastante vital que lo veas porque las selecciones es algo que vas a estar haciendo continuamente. El 90% del tiempo. Bien, vamos a colocar un objeto cualquiera, un cubo, digamos. Lo voy a subdividir. Así, por ejemplo. Bueno, de forma muy básica, ya sabes que tienes aquí estos tres botones que te indican el modo de selección en el que estás. Sí. Pues hace el clic en cada uno, si quieres seleccionar vértices, si quieres seleccionar bordes o si quieres seleccionar caras. Si te das cuenta, el puntero, ves que el puntero tiene un cuadrado blanco. Sí. Eso te está indicando en el modo de selección que estás. Solamente mirando el puntero tú vas a saber en qué modo de selección estás. Así es. Si yo cambio a bordes, se le dibuja un borde. Si cambio a vértices, se le dibuja... hay un par de vértices. Perfecto. Vale. En lugar de estar seleccionando el botón que tú necesites, tú puedes usar el espaciador para hacer ciclo entre estos tres primeros botones. Así que si yo le doy desde polígonos, el modo de selección de polígonos le doy al espaciador, me vuelve al principio. A ver, dices, ¿te das cuenta? Sí. Pulso espaciador, me cambia a bordes. Pulso espaciador, me cambia a caras. Y así puedo estar cambiando en ciclo entre los tres. Muy bien. Y esa es la manera. Bien, luego, en la manipulación de los visores, que vi que aún no tenías... Bueno, te di los atajos de teclado, ¿verdad? Quiero recordar para manipular visores. ¿Te refieres a control y barra espaciadora? No, me refería a hacer zoom, a girar... Bueno, alt y clic izquierdo, o control, alt y clic izquierdo para zoom, ¿no? Con alt lo que haces es girar. Eso está aquí en el lado. Puedes usar la rueda del ratón para hacer zoom. Zoom hacia adelante, zoom hacia detrás. ¿Vale? Luego puedes también pulsar mayúsculas alt. Si yo pulso mayúsculas alt, ¿ves cómo cambia el puntero? A una flechita con cuatro direcciones. Eso significa el paneo de la cámara. O sea, desplazarme con la cámara. Y así me muevo. Eso era nada más puro alt, ¿no? No. No, con alt lo que haces es girar. Que sería este botón, el equivalente. Sí, sí, sí. Y con mayúsculas alt, lo que hago es moverme. Que sería el equivalente a este botón. De la izquierda, entiendo. Aquí, correcto. Bueno, luego tenemos los dos atajos para encuadrar lo que estás haciendo. Si tú estás trabajando en tu escena y se te queda un poco descuadrada, tú puedes pulsar A para encuadrar toda la escena, ¿de acuerdo? Sí, sí, ya la ocupo bastante. Ajá. Y luego mayúsculas A, que es otra variación, es igual que A para encuadrar, pero lo que hace es encuadrarte la selección que tengas hecha. Tú estás trabajando en una zona concreta de tu modelo. Muy bueno. Estás aquí, pulsas mayúsculas A y te encuadra la selección que tengas hecha. Ok. ¿Podría ser con vértices o con bordes igual? Da igual la selección que tengas. Si yo selecciono vértices, pues igualmente pulso mayúsculas A y me encuadra. Perfecto. Da igual lo que tengas seleccionado. Perfecto. Bien, luego tenemos los métodos de selección. Las selecciones, bueno, esto ya sabes cómo funciona, simplemente haces clic encima de un elemento, según el modo de selección en el que te encuentres y se queda seleccionado. Sí. Yo puedo pulsar mayúsculas cuando tengo seleccionado algo y puedo ir haciendo clic y añadiendo elementos a la selección. Así es. O puedo pulsar control y puedo ir retirando elementos de la selección. Claro. O bien, puedo tener hecha una selección y si simplemente hago clic en otra selección o fuera donde no haya nada, la selección se anula. Claro. Bien, luego tenemos, bueno, esta ya la conoces, que es la de seleccionar el giro completo. Para seleccionar todo un giro, selecciono dos elementos adyacentes, en este caso dos polígonos. Pulso L y me selecciona todo el giro que comprende esos dos polígonos adyacentes. Claro. Yo puedo hacer doble clic en polígonos, siempre que hagas doble clic, lo que se hace es seleccionar todos los elementos conectados. En este caso, tenemos este cuadrado, que es toda una malla, o sea que está todo conectado. De manera que si hago doble clic, se selecciona todo. Claro. Si lo hago en modo de vértices, pues va a ser lo mismo. Yo hago doble clic en este vértice y se seleccionan todos los vértices que estén conectados entre sí. En este caso, todos. Claro. Cambia si lo selecciono en modo de bordes. En modo de bordes, si hago doble clic, esto también lo sabes, se selecciona todo el giro. Claro. Ahí está. Y la L, entonces, ¿cuándo se ocupaba? Para seleccionar todo el giro, salvo en modo de selección de bordes. O sea, por defecto, si tú haces doble clic, no se seleccionan todos los bordes conectados, sino el giro completo de ese borde. Ok. Pero con dos polígonos adyacentes, pulso L y se selecciona todo el giro. Perfecto. Hicimos una pequeña variación cuando estuvimos modelando el anillo, en el que estábamos seleccionando caras alternas, si recuerdas. No recuerdo, pero sí, está bien. Y también podría hacerse la L, ¿no? Sí, se haría, pero no seleccionando L. Tenemos en el teclado, la tecla arriba, de las teclas de dirección del teclado, con la que podemos utilizar, como te explico, si queremos seguir un patrón de selección. Es decir, imagínate que yo quiero seleccionar todo este giro, pero en realidad no quiero este giro, sino que quiero seleccionar polígonos alternos. Quiero seleccionar este, 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 este. Evidentemente no lo voy a hacer de forma manual, sino que lo voy a hacer de la forma que te acabo de explicar, con la tecla arriba del teclado, yo selecciono este, selecciono este, y al hacer esta selección, yo ya le he indicado el patrón que quiero seguir. Le he indicado, quiero que selecciones este, el del medio no, y el siguiente sí. Bueno, pues si yo voy pulsando tecla arriba, va a seguir haciendo selecciones utilizando ese patrón. Yo pulso arriba, 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 arriba. Es una forma semi-manual, digamos. Sería manual si yo fuese seleccionando directamente uno tras otro. Pero bueno, ya sabes cómo es eso. Muy bien. ¿Qué más? Ahorita viendo que tú puedes seleccionar dos polígonos adyacentes, y después, como ves, dos polígonos adyacentes, si le das doble clic, te hacen lo mismo que hacerlo con la L, ¿no? No, no sé cómo lo habrás visto. Tú dices, yo pulso, o sea, yo selecciono dos adyacentes, dices. Sí, y la idea es hacer todo la L, o sea, lo que hace la L, también lo hace, ¿no? Bueno, si yo selecciono dos adyacentes, pulso L, selecciona todo el giro, pero no hay otra manera. Claro, si yo selecciono dos adyacentes y hago doble clic, por ejemplo, pues hace lo que debe hacer, seleccionar todo lo conectado. Entiendo. Ok. Luego hay otra forma de selección, que es expandir y contraer, que esta también es interesante. Si yo hago esta selección, yo puedo usar la tecla arriba, el teclado, pero combinada con mayúsculas. Yo pulso mayúsculas arriba, y lo que hace es expandir la selección. Vuelvo a pulsar, y vuelvo a expandir. Y de la misma manera, mayúsculas abajo, contraigo la selección. Expandir y contraer, con mayúsculas. Muy bien. La cosa del lazo, eso ya lo habíamos visto, creo que lo tienes claro, ¿no? Lo del lazo como función. Sí, sí, sí. Ah, ok. Vale, pues en ese caso... He visto que... ocultas cosas, o las muestras... Ah, sí, sí, es verdad. Se me ha olvidado eso, que había que verlo también. Vale, mira. A lo de modelar, puede haber situaciones en las que tú quieras aislar una parte del modelo. Una forma sería coger esa parte del modelo y cambiarla a otra capa, apagar la capa original y trabajar solamente con esa capa, para tenerlo aislado. Se podría hacer así, pero hay otras formas más fáciles de hacerlo. Si yo quiero coger esta selección y ocultar el resto, yo puedo hacer una de dos, puedo pulsar H o puedo pulsar mayúsculas H. Si yo pulso H, si yo pulso H, H de Hide, esconder, lo que hago es esconder esa selección. No lo he borrado, simplemente está oculto. Perfecto. Ahora yo pulso U, que sería U de Unhide, desocultar, y vuelve a su mismo estado. Eso pulsando la H. H sería ocultar. Puedo hacer también lo contrario, que sería mayúsculas H. Hace lo contrario, oculta el resto, todo lo que no está seleccionado. Ok, y entiendo que sería mayúsculas U y sería la inversa, ¿no? ¿O nada más U? No, simplemente U. Pulso U y vuelve otra vez a lo suyo. Perfecto. Ahorita, no se me ocurre un ejemplo, pero ¿cuál sería el objetivo de aislar algo? Es decir, si tú tienes algo aislado, si haces una acción en ese momento que modifique lo que sí tienes en pantalla, ¿lo que está oculto ya no recibe esa acción? No, claro que no. No, porque está oculto. Esto se usa cuando tienes un modelo en el que te es difícil, no sé, es demasiado complejo y te es difícil llegar a ciertas partes. Imagínate, ponerte un ejemplo, que yo cojo esto, hago así, le meto aquí un loop slice y luego cojo esta parte y le hago un bebel hacia abajo. Y digo, bueno, ahora quiero hacer un bebel a la parte de abajo, ¿cómo le hago? No puedo llegar. Bueno, pues me busco aquí un trocito que se vea, selecciono y lo aíslo, mayúsculas H y ya lo tengo perfectamente a la vista, ¿ves? Lo bajamos más. Lo bajamos, le hacemos lo que necesitemos hacerle y cuando lo tenga hecho, ya puedo pulsar U y todo vuelve a la normalidad. Ese sería el uso práctico. Si hicieras una subdivisión en ese momento, ¿sólo afectaría a eso que se muestra en pantalla o a todo? Pues mira, si yo cojo y selecciono aíslo y hago, por ejemplo, mayúsculas D para subdividir. Yo ahora le doy a la U y esto es lo que ha pasado. Ha subdividido la selección que tenemos, pero ha dejado intacto el resto. Esto no es porque lo tuviéramos aislado. Si yo hago CTRL-Z, mira, ahora mismo no lo tenemos aislado, lo tenemos todo a la vista. Yo selecciono mayúsculas D. Es más que nada porque lo tienes seleccionado, ¿no? Sí. Simplemente hace la subdivisión en lo que yo tengo seleccionado y el resto lo deja tal cual. Lo entiendo, pero en el caso del tabulador, ¿qué haría? En el caso de que yo ahora lo suavizara, no daría ningún problema, lo suavizaría. Ahí está. Ok, ahora en este momento está todo mostrado, pero si nada más hubiera estado seleccionado ese elemento, ¿de todos modos suaviza todo el ítem? Pues mira, nunca me lo había planteado, pero lo vamos a descubrir ahora. Voy a seleccionar esto, mayúsculas H, suavizo. Yo creo que lo va a suavizar solamente este, porque es lo que tengo seleccionado. Puso U, efectivamente. Ha hecho el suavizado solamente de esto. Bueno. Pero tengo otra duda, y es que si yo aíslo esto, pero no hago la selección, yo ahora mismo hago un tabulador, le doy a la U, y me hace lo mismo. Vale, pues eso... No sé si es como un bloqueo. Ajá, actúa sobre eso y de hecho lo bloquea. Ok. Muy bien, resuelto. Vale, ya tenemos los métodos de selección. Una cosa que te iba a decir es que hasta el momento hemos estado trabajando con un solo visor. Hay gente que le gusta trabajar con un solo visor, a mí por ejemplo, la mayoría del tiempo me gusta así. Pero hay veces en que tienes que trabajar con varios. Ves que tienes aquí dos pestañas, una es modelado y otra es lo que llaman model quad, que es simplemente cuatro visores, cada uno con una vista. Hay a quien le gusta trabajar así y hay a quien le gusta trabajar de la otra manera. Cada visor lo puedes, por supuesto, cambiar a la vista que quieras. Esto está bien si quieres ver al mismo tiempo, por ejemplo, un frente y un perfil del modelo, por la razón que sea, te interesa, bueno, pues cambias a una vista de cuatro visores. Ok. Si pones el puntero sobre un visor y pulsas en el teclado numérico cero, lo que hace es maximizar. Ok. De acuerdo, y se maximiza todo el visor. Vuelves a pulsar cero y vuelve a su estado original. Bien. Esa es otra forma de controlar los visores. Vamos a cambiar a modelo único. Ok, eso en cuanto, ya hemos visto lo de la selección. Me gustaría pasar a que viéramos un poco la caja de herramientas por cada apartado, como me pedías el otro día. A no ser que tengas alguna otra cosa que te interese. Mira, hay algo de forma general que me interesa, pero pues vamos, hay tantas cosas, ¿no? Pero, mira, algo de forma general, yo entiendo que el otro día, antes de tomar el curso, me comentabas que, bueno, igual formas orgánicas, pues a veces es un poco complicado y lo entiendo perfectamente. Digo, sí se podría, pero tendría uno que dedicarle, pues mucho tiempo a modelar un rostro, ¿no? Sí. Una nariz y unos ojos, etc. Sin embargo, hay formas que son generales que sí me gustaría elaborar en modo, y sería, por ejemplo, no sé, te pongo un ejemplo, la forma de un caballo, sin tanto detalle, pero si tú lo visualizas de un lado, del lado izquierdo del caballo, pues verás que su mano izquierda y su pata izquierda, pues a lo mejor están en una posición, no sé, tal vez un poco adelantada, se me ocurre. Y la mano derecha y la pata derecha del caballo quedan, no sé, a lo mejor un poco más atrasadas, por decir algo, si es que está caminando, no sé, de alguna forma decirlo, ¿no? Entonces, a veces hacerlo, no sé si, o no sé cómo lo harías tú, si crees que pudiéramos tal vez modelar algo así, algo rápido, de forma animal, por ejemplo, de eso, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, eso es forma general. Sí, sí, correcto. Mira, para modelar animales, normalmente cuadrúpedos, hay una forma que es más o menos fija. Me gustaría tener algún plano para que tú lo vieras, pero igualmente podemos hacerlo a mano alzada. El cuerpo de un caballo, por ejemplo, si tomamos el caballo como modelo, no es otra cosa que un disco extruido con unas cuantas subdivisiones. Ok. Entonces, eso en cuanto a su topología general. Mira, yo voy a hacer un disco. ¿Eso sería el cuerpo del caballo? Esto sería la base, digamos, la base del cuello sería. Ahora te voy explicando. Le doy ocho lados y paso a una vista lateral. Bien. Esto digamos que sería la base del cuello. La voy a girar un poquito. Entonces yo ahora cojo este polígono, hago una extrusión hacia acá, mayúsculas X. Selecciono esto. Y esto me lo voy a poner, por ejemplo, así. Lo voy a escalar un poquito. Esto, aunque no le veas ahora mismo mucho sentido, se lo vas a ver enseguida. Ok. Tenemos esta forma. Bien, lo que tenemos que hacer ahora, aquí, que es donde, aquí estaría, digamos, el trasero del caballo, ¿vale? Ok. Esto es lo que el otro día comentábamos, es un engon, que es un polígono de varios lados, en este caso de ocho. Que no nos interesa tenerlo. Para hacer este tipo de cosas, solucionarlo y tener solamente cuadrados, yo suelo hacer, suelo usar la herramienta, una herramienta que se llama Spiky. Que la tienes aquí en polígono. Y aquí, Spiky. Así que selecciono, teniendo seleccionado este disco, hago clic. Y hace esto que has visto. Es una subdivisión. Sí, es una subdivisión. Me traza un borde desde cada vértice hacia el centro. Pero, lo que pasa es que esto ha generado triángulos. Sí, exacto. No nos interesa tener triángulos. La solución para esto es súper sencilla. Mira, yo me selecciono este borde. Este borde, este borde y este borde. Bordes alternos. Ok. Quedan cuatro. Y adiós. Y lo borro. Con lo cual tenemos aquí, uno, dos, tres, cuatro, son todo quads. De acuerdo, esa es la manera. Bien, ya tenemos eso solucionado. Vamos a volver por aquí. Y entonces ahora lo que hago es seleccionar este borde y hacer unas cuantas divisiones con el loop slime. Lo voy a poner en uniforme. Y le voy a dar, por ejemplo, este número de sus divisiones. Tendríamos entonces esta línea que sería la espalda del caballo y esta línea que sería la panza del caballo. Ok. Ok. Ok, vamos a ir por orden. Yo selecciono... Vamos a ir haciendo la línea de la grupa del caballo, ¿vale? Sin importarnos esta parte de abajo. Ok. Selecciono esta parte, W, la muevo hacia arriba. Eso sería un poco la parte del hombro. Ok. Voy a seleccionar esta. La voy a mover un poquito hacia abajo para que haga la curvatura de la espalda. Esta la voy a dejar como está. Y esta la voy a subir un poquito para arriba. ¿Ves? Esta sería la forma de la grupa del caballo. Más o menos. Sí. Lo estoy haciendo un poco a ojo. Sí, sí, sí. Y ahora tenemos una forma aquí bastante redondeada que sería la panza del caballo. Ok. Selecciono de nuevo por aquí. Y uso la herramienta escalar. Pulso R. Entonces ahora lo que voy a hacer no es escalar tal cual. Sino que voy a cambiar el centro de acción. Tú sabes que esto puedo cambiarlo. Mientras tenga la herramienta seleccionada puedo hacer clic en donde yo quiera. Claro. Pues en este caso me interesa hacer clic justo aquí. Ok. Y utilizando el manejador verde yo puedo escalar hacia abajo. Con lo cual me sigue respetando la forma que he hecho arriba. Yo pensé que lo ibas a poner abajo. ¿Abajo? No. No, no. Lo pongo arriba. Ok. Bueno, aquí ves el... Está claro el efecto que hace, ¿no? Sí, sí. Ya vi. Pues nada, repito. La operación. Clic aquí. Clic arriba. Y voy haciendo la forma de la panza del caballo. Esto por aquí. Igual yo hubiera ocupado la herramienta que está en The Form que me enseñaste ayer. ¿Cuál de ellas? Me parece muy útil. Que se llama SoftDrag. Ah, no. Era Element Move. Bueno, Element Move... Ah, sí. Veo que hace SoftDrag. Deben haberle cambiado el nombre. Ahora me estoy dando cuenta. En las versiones anteriores era Element Move. Vale. Ahora se llama SoftDrag. Bueno. Podría hacerlo así. Pero digamos que me da demasiado control. Está bien. Vale, yo podría hacerlo así, por ejemplo. Y tampoco estaría mal. Aunque me irán fallando un poquito toda esta línea. Que yo tendría quizá que ir ajustando un poquito. Pero sí, sí, ¿por qué no? Me valdría también. Yo estoy más acostumbrado a hacerlo con la herramienta escalar. Está bien. Pero bueno, está bien también. Bueno, no se parece mucho a un caballo, la verdad. Porque tendría que ver. Pero comprendes la forma general que queremos conseguir. De hecho, a lo mejor podría ser un caballo realista. Si no, no sé, nada más. Voy a quitar esto. Y ahora, bueno, aquí lo que tenemos es más bien un gusano. Una cosa así extraña. ¿Tienes ahí una cara invertida? Aquí. No, es... Claro, es por haber usado la herramienta Element Move. Ah, bien. Claro, he estado modificándolo por aquí. Pero no por aquí. Bueno, pues vamos a solucionar eso. No pasa nada. Pongo una vista frontal. Le voy a decir Vertex. Centrar en todos los ejes. Voy a coger... Vamos a ver cuál es la parte que me falla. Sería esta. Voy a seleccionar este polígono para poder localizarlo. Vista frontal. Bueno, pues ya sé que tengo que seleccionar todo esto. Con la rueda del ratón. Y borrarlo. Voy a asegurarme de que toda esta línea de vértices está al centro. Haciendo vértice. En este caso, centrar, no. Voy a utilizar Set Position. Sí. Vale, para decirle que en el eje X, todos estos vértices, en el eje X, me los coloque en cero. Ok. Ok. Y así ya me aseguro de que está todo en el centro. Y ahora, pues nada. Duplicar Mirror. En este caso en X. Aplicar. Y ya está resuelto. Bueno, hemos hecho el perfil. Y hemos hecho las alturas de cada subdivisión. Como es un objeto en tres dimensiones, ahora lo que nos toca es cogerlo desde una vista más o menos así. Seleccionar de nuevo todo este giro. Y podemos escalar para ir dando algo de volumen. Esto podría ser así. Selecciono. Escalo. Aquí estaría parte de la panza que tendría más o menos esta forma. Esto por aquí. Y esto podría ser una cosa así. Ok. Ya tendríamos ahí esa forma. Más o menos, porque necesitaríamos un plano, claro, para ponerlo de fondo y poder hacerlo apropiadamente. Ok. Mira, aquí lo que estoy viendo es que tenemos un fallo. Si te das cuenta aquí. Ya lo que pasa. O sea, hemos hecho el mirror, pero estos dos vértices se han quedado sin unir. Para hacer esto, vamos a ir a vértices y tenemos aquí merge, unir. Esto lo que te hace es darle una pasada al modelo entero y localizar qué puntos están sin unir. Es decir, realmente están solapados, están ocupando el mismo sitio, pero están sin unir. Así que, merge. Ok. Y ahí lo tengo resuelto. Esto sería, muy básicamente, sería en lo que se basa el modelado orgánico. Si te dibujas un perfil, lo vas modificando, en el caso de, pues como en este caso, un caballo o cualquier cuadrúpedo, podría valer bastante bien. Si queremos sacar una pierna... Ya nada más se extruye hacia abajo. No podríamos extruir hacia abajo. Porque, bueno, en esto, claro, tienes que controlar y entender bien cuál es la topología de lo que estás haciendo. Porque a un caballo, en este caso, las patas no le salen de aquí. Para hacer un caballo. Tengo un vídeo en mi canal en el que modelo un ciervo y uso esta misma técnica. Ah, muy bien. Lo que hago es seleccionar estos dos, que serán los cuartos traseros. Hago un bebel. Esto lo contraigo. Lo saco hacia afuera. Y ahora sí, tengo esta parte. Bueno, que tendría que modificar para hacerla un poco más estrecha. Y ahora, puedo hacerle un bebel. Y aquí ya tendría que ir modificando la geometría para sacar la forma correcta de la pata. De todas formas, esto, ya te digo, son palabras mayores. Esto junto a hacer modelado orgánico de animales o lo que sea, junto con el modelado de coches, en mi opinión, son cosas de cinturón negro de modelado. ¿Sabes? Sí, son complicadas. Echarle tiempo y es trabajoso. Está bien. Pero bueno, ves el método general. Bueno. Ok. Pues esto sería. Está bien. Perfecto. Muy bien. Bien. ¿Damos un repaso entonces a las herramientas? Sí, por favor. Ajá. Venga, vamos allá. Bueno, ves que las tienes separadas en pestañas, según el contexto de cada herramienta. Entonces empezamos con la herramienta, la pestaña básica. En la pestaña básica, pues, ni que decir tiene, van a estar las cosas básicas. Primero, todas estas formas. Esto es lo que llamamos primitivas. ¿Habías oído la palabra? Sí, sí. Sí, claro. Ok, bueno. No sé por qué primitivas, pero bueno. Sí, bueno, se le llama primitivas. De hecho, mira, si pones el puntero, te sale el cartelito, primitiva cubo, primitiva esfera. Bueno, son las formas básicas. No merece más explicación. Puedes hacer un cubo, puedes hacer una esfera. Los que tengan este cuadradito, este triangulito, sabes que puedes dejar pulsado y te salen más opciones. En este caso puedes hacer una esfera o puedes hacer una elipse, que sería un huevo. Aquí puedes hacer, mira, cápsulas, arcos, en fin, lo que vayas necesitando. Normalmente, esto se divide, digamos, hay gente que le gusta partir de primitivas, ir modificándolas y así ir modelando. Hay gente, como yo, por ejemplo, que les gusta más empezar con un polígono plano y de ahí ir extendiendo bordes, haciendo extrusiones, ese tipo de cosas. No hay una forma correcta y otra incorrecta. Es el gusto de cada uno y la forma que tenga cada uno de hacer. Bueno, todas estas herramientas ya las conoces, incluso la herramienta tubo la hemos visto. Esto, bueno, esto es un toroide, también muy típico, o un donut, si lo prefieres. Para colocar primitivas puedes hacerlo de dos maneras. Puedes, si tenemos por ejemplo la del cubo, se hacen todas en dos pasos, digamos en dos clics. Entonces, si queremos hacer un cubo, yo puedo dibujar un polígono primero, me aparecen esos manejadores y después puedo darle volumen. Esto es para hacerlos a mano alzada. O bien, puedo hacer clic en la primitiva y si pulso control, yo dejo pulsado control y arrastro, me va generando una primitiva totalmente uniforme. Lo arrastro y le doy el volumen que quiera. Esa es otra forma de hacerlo. Y una tercera forma de hacerlo es haciendo control clic sobre la primitiva. Yo pulso control y sin soltarlo hago clic y me planta una primitiva de la que yo haya seleccionado con unas medidas estándar. En este caso, un metro, es un metro cúbico. Esa sería la forma de colocar las primitivas. También tienes aquí la herramienta texto, la herramienta pen, que esta ya la vimos, si recuerdas. Simplemente ir haciendo, colocando puntos y generando un polígono. Estas herramientas, estos botones yo no los utilizo jamás. Si te das cuenta, estas son las herramientas de manipulación. Aquí tienes girar, aquí tienes mover, aquí tienes escalar, ¿de acuerdo? ¿Cómo se llama con las teclas de R y R? Claro, yo puedo ir a la pestaña básica y pensar, bueno, quiero moverlo. Pues voy a la pestaña básica, pulso aquí en mover y me aparece. Pero vamos, no lo hagas. O sea, si tú quieres utilizar las herramientas de manipulación, utiliza el teclado. Claro. Esto ya lo vimos, lo de los snaps, que utilizábamos para, ¿te acuerdas? El drag snap, para arrastrar elementos que se vayan ajustando a otras mallas. Y la herramienta de escalado absoluto, que también la tenemos vista. Esta la tienes claro, ¿no? ¿Cómo funcionaba? No recuerdo esa... No, la verdad no recuerdo esa. Vale, la vemos, la vemos rápidamente. Mira. Voy a colocar una primitiva. Por aquí, que es un cubo. Hago view. Miro las dimensiones. Y me salen... ¿Ves? Un metro. Esto me está midiendo un metro. Pero resulta que yo esto quiero escalarlo proporcionalmente y quiero que... No quiero que mida un metro. Quiero que mida, pues no sé, dos metros con treinta y cinco. Por ejemplo. No lo voy a hacer manualmente. No voy a pulsar R y empezar a escalar hasta que aparezca la medida correcta. Lo más práctico es que yo vaya a los snaps. Utilice la herramienta escalado absoluto. Ahora sí te acuerdas al ver esto, ¿no? Sí, sí. Claro, le digo lo que sea. Digo dos treinta y cinco. Dos coma treinta y cinco metros. Es un escalador con control, ¿no? Ajá. Le doy a escala uniforme. Y me lo hace directamente. Esto es lo mismo que hicimos con el anillo. Yo creo que al principio no salió un anillo gigante, creo que de veinte metros o algo así. Sí, sí, sí. Claro, y lo escalamos con esta herramienta. Seguramente lo ocupamos pero no hicimos mucho hincapié ahí. Pero sí, sí, adelante. Sí, bueno, tampoco tiene mucho que explicar. O sea, es eso lo que has visto. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, voy a quitar las dimensiones. Y luego tenemos por aquí más herramientas complementarias. Mira, esta es interesante. Esta es la herramienta subdividir. Cuando yo hago subdivisiones a un objeto, yo pulso mayúsculas D de Dinamarca. Sí. Vale, me sale esto, le doy a OK y me hace una iteración de subdivisiones. Ok. Voy a dar control Z para atrás. Pero hay otra manera de subdividir, que es hacerlo con esta herramienta. Es que se llama SDS Subdivide. Sí. SDS son las siglas de Subdivision Surface. Superficie de subdivisión. Las superficies de subdivisión son las superficies suavizadas, que ya conoces. Las que consigues dándole al tabulador. Sí. Y ves que tiene un atajo de teclado que es D en lugar de mayúsculas D. De manera que, si yo hago mayúsculas D, yo puedo ir subdividiendo una forma, de esta forma facetada, en la que parte por la mitad, básicamente, cada polígono. Pero, si yo pulso simplemente D, sin pulsar mayúsculas D, me hace esto. Si yo vuelvo a pulsar D, me hace esto. ¿Entiendes lo que está haciendo? No, no bien. A ver, no sé en qué momento me perdí, pero... Vale. Estoy viendo lo que haces, pero no, realmente no comprendí bien. Ok, vamos hacia atrás. Sí. Vamos a ver si te lo puedo enseñar. A ver, creo que lo vas a ver mejor con una esfera. Una esfera, en modo quad ball. Sí. Que sea así. Entonces, te decía, formas de subdividir una malla. Puedo pulsar D, que sería la subdivisión normal. Yo pulso D. Y simplemente me está partiendo cada polígono. Cuadrícula todo. En cuatro. Ok. Muy bien. Pero, si yo pulso, verás, si me acerco, creo que lo vas a ver bastante claro. Sí. Yo me acerco aquí y ves que está totalmente facetado. Sí. Yo pulso mayúsculas D y subdivido. He subdividido, pero ves que sigue siendo perfectamente facetado. ¿Ok? Cuadrícula, sí. Correcto. Pero si yo pulso D, sencillamente, para utilizar la herramienta SDS Subdivide, yo pulso D y mira lo que ocurre. Cambio ese facetado. ¿Dividió todo? Ha hecho lo mismo. Ha dividido todo. Ha hecho exactamente lo mismo, pero también lo ha suavizado. Ok. Quita todos esos ángulos. Exactamente. Yo puedo pulsar otra vez SDS Subdivide, o sea D, y vuelve a partirme cada polígono en cuatro. Y además de eso, me lo sigue suavizando. Bueno. ¿Habría alguna razón especial para ocuparla? Sí, realmente sí. Si tú quieres, mira, digamos que tú tienes, te pido que me imprimas esta esfera, pero te digo quiero que salga suavizada, no tan facetada. La manera de hacer que hemos visto los días anteriores sería pulsando el tabulador para suavizarla, y de la misma forma que te dije, ir a geometría, congelar. ¿Te acuerdas de congelar? Sí, sí. Le damos a congelar, y nos la convierte a polígonos planos, pero suavizados. Sí. Esa sería la manera de hacerlo, pero, yo vuelvo a la forma original. Si en lugar de hacer todos esos pasos, yo pulso D, consigo eso, vuelvo a pulsar D, consigo eso, y he conseguido exactamente lo mismo que si suavizara y congelara. Esa sería la aplicación principal que yo le veo. ¿Y esto si lo guardaría sin necesidad de decirle congelar? ¿Eso es un polígono plano? Es que estos son polígonos planos totalmente, esto no está suavizado, está subdividido, pero suavizado, es decir, suavizado me refiero en el sentido de que ha suavizado las transiciones, pero no que esté, mira, ahora sí está suavizado, pero ahora no, ¿ok? Bueno, entiéndese entonces lo que hace esta herramienta. Sí. Perfecto. Bueno, luego tenemos Bevel, Bevel aplicado a polígonos, esto ya lo conoces, lo hemos usado muchísimo. Ah. Tienes Extruir, también lo conoces. Sí. Tienes la herramienta Bridge, que también la hemos usado un montón. Esta herramienta si no la conoces, Slice. Bueno, sí, creo que la hicimos en una ocasión. Slice es el corte manual. Vale, yo hago... Sí, es como... Bueno, Slice es un verbo, ¿no? Es como cortar. Sí. Bueno, pues hacemos Slice, ves que tiene su atajo de teclado, mayúsculas C, dibujo el corte que yo quiera y me lo coloca. De eso se trataría. Te hace un Loop Slice, pero ya... No, no es un Loop Slice, es un corte normal y corriente sobre lo que tú tengas hecho. Mira, te lo explico de otra forma. ¿Pero por qué? ¿Por qué un corte? ¿Debería desaparecer una parte, no? ¿O no? No, 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 verás. Te lo voy a explicar con esto. Voy a coger esto, voy a subdividir un par de veces y le voy a aplicar Slice. Quizá te puede confundir lo de cortar, porque si yo le hago un corte, lo separo en dos piezas con ese corte y uno quizá inconscientemente esperaría que una de las dos piezas se borrase, ¿no? Sí, ¿no? O se separaran las dos, tal vez. Sí, exactamente. No es así. Lo que hace el Slice es sencillamente hacer el corte, pero solamente hacer el corte. Yo activo Slice, le dibujo, pues digamos que quiero un corte así. Esto es lo único que yo voy a hacer, el corte. Yo deselecciono la herramienta y el corte se queda hecho. Pero simplemente el corte. Si yo hago doble clic, ves que todo esto sigue estando conectado. ¿De acuerdo? Pues eso sería la herramienta Slice. Thicken, ya la conoces también, ¿vale? Que era para dar volumen a esas superficies un poco más irregulares. Luego Smooth Shift. No la uso mucho porque realmente no te va a hacer nada muy distinto de lo que te hace Bevel. Entonces si yo selecciono un polígono o doy Smooth Shift, pues me salen aquí. Ya estás viendo que puedo contraer y puedo elevar. Esto es exactamente igual que lo que te hace Bevel, pero tiene la misma diferencia que entre Thicken y Extruir. Cuando tengas un solo polígono puedes utilizar Smooth Shift, si quieres, o puedes utilizar Bevel. Cuando tengas una zona irregular de polígonos, solamente te va a funcionar bien Bevel. Entonces, ante eso, yo directamente lo que hago es utilizar siempre Bevel. Había una herramienta aquí en modo, no estoy seguro, se llama Bezel. No, no, no. ¿No te estarás confundiendo con Bevel? Eh, es que... Espera, Bezel o Bezier. ¿No será Bezier? No, Bezel, pero no sé dónde lo tomé. Pero bueno, olvídalo. Tal vez es que... No me suena nada esa herramienta. Si te la vuelves a encontrar mencionada en algún sitio o recuperas el sitio donde la encontraste, házmelo saber y lo miramos, pero no me suena nada ese nombre. Tal vez en polígono, o sea, en las pestañas no estará por ahí. Es que lo único que se le parece es Bevel, según lo que me estás diciendo, pero... ¿Ves él? No, es que ni me suena, eh. No, está bien. No, no. De todas formas, si la encuentras, por ahí mencionada lo que sea, dímelo, por favor, porque tengo curiosidad también de saberlo. Déjalo, déjalo. Ok, bueno, pues eso sería la pestaña básica. Bien, seguimos. Deformar. Bueno, aquí ¿qué tenemos? Tenemos Element Move, que es con el atajo T. Element Move sirve para, literalmente, mover elementos. Tú mueves un polígono, mueves un borde, o mueves un vértice. Esto puedes utilizarlo sustituyendo a la herramienta W. ¿Te acuerdas que W era mover? ¿De acuerdo? Sí. Pero si querías ir cambiando entre polígonos, bordes y vértices, te obligaba a estar cambiando entre estas casillas. La herramienta Element Move te permite mover al mismo tiempo cualquier tipo de los tres elementos, pero sin tener que cambiar el modo de selección. Tú te colocas encima de un polígono, o te colocas encima de un borde, o te colocas encima de un vértice. ¿Vale? Con esto sustituyes la herramienta Mover. Muy bien. Bien. Flex. Flex es flexionar. Es algo parecido a la herramienta Bend, que ya usamos, para hacer que los motivos florales se pusieran alrededor del anillo. Pero flex funciona, si yo hago esta selección, hago flex por aquí. Ah, vale. Me lo ha tomado aquí. Vamos a ver. Voy a hacer una nueva malla. Voy a hacerlo con un tubo. En el radio voy a poner un metro. Y voy a ponerle, pues, algunas, algunas caras más. Esta herramienta la solía utilizar yo para modelar brazos de personajes y poder doblarlos. Vale. Vamos aquí en Flex. Y tenemos, ah, ok, teníamos que seleccionar, es que hace tiempo que no la utilizo. Teníamos que seleccionar una parte, recuerdo. Ok, ahora sí. Poníamos el flex. Entonces se ponía el controlador en el límite de la selección que hemos hecho. Y entonces podíamos girarlo de esta manera, ¿ves? Esto venía bien, lo que te digo. Puedes doblar dedos, doblar brazos, cosas de ese tipo. Bueno. Está bien, está interesante, pero tampoco, no lo ocupo mucho, ¿eh? No te creas. Está bien, está bien. Pero bueno, está bien, está bien saberlo. Bueno. Bien, seguimos. Soft move. Soft move. Puedes dibujar un radio de acción, de esta manera. Colocarlo por aquí. Ay, no, no me ha funcionado, perdón. Aquí, ok, tiene que ser encima de la malla. Esto es muy parecido a el element move, lo que hacemos con control T. En el que yo puedo mover la malla, haciendo que se mueva dentro del radio de acción de la herramienta, que yo puedo también modificar. Esta herramienta tampoco me gusta demasiado. Habrá quien, si le venga bien. Es curiosa, pero no. Sí, bueno, es en todo caso curiosa, pero bueno, yo siempre he pensado que teniendo la herramienta element move, es que me lo soluciona totalmente. Pero bueno, si tú le ves en alguna ocasión utilidad, pues ahí la tienes. Yo estuve ocupando ayer, en mi práctica, hice el león, soft drag mucho ahorita. Ah, ok, claro, para unir un punto con otro y todo eso. Sí, sí. Bueno, todo esto del soft son variaciones, variaciones de la herramienta. La verdad es que sí, avanza uno rápido con soft drag. Sí, estos son herramientas que vienen muy bien para hacer, pues como ves, correcciones rápidas. Sí, es que cuando no sabes mover algo te puedes tardar horas. Claro, exactamente. Mover vértice por vértice. Exactamente, exactamente, pero con esto es que es una maravilla. Bueno, yo todas estas herramientas soft, ya te digo, está bien que las sepas, pero si es una herramienta de manipulación así en plan suavizado, yo me voy siempre a control T, que es precisamente esta, soft drag, antes se llamaba element move, se ve que las cambiaron, y moverla dentro de tu radio de acción. Con el botón derecho puedes subir el radio de acción si quieres. Sí, sí. Es una maravilla para hacer este tipo de cosas. Vamos a ver, seguimos por aquí, soft selection move. Esto creo recordar que tú podías hacer una selección, por ejemplo así, estos vértices, hacías el soft selection move, y lo que te hacía era lo mismo que la herramienta de mover, que ves que tengo seleccionados los bordes, pero si te das cuenta, según se va alejando de la selección, este color naranja se va difuminando, ¿lo ves? Te va a hacer el mismo efecto. Es una selección suave. Ahí, ahí, perdón, que me he ido. Se me ha ido la herramienta un poco, un momento. Vale, soft selection move. Y te va a hacer prácticamente lo mismo. Vale, te va a hacer una selección suavizada. Está bien. En tu caso yo creo que estas, a no ser que hagas formas más orgánicas, creo que para lo que tú haces no les vas a dar mucho uso. Porque lo tuyo son más hard surface y cosas así. Pues no te creas, la verdad que pienso meterme en problemas y empezar a modelar cosas orgánicas. Bueno, igual para modelar el monigote ese que me enseñaste, pues te habría venido muy bien, ¿eh? ¿Cuál de todos? Ah, el... Sí, por ejemplo, el soft drag y cosas así, te habría venido muy bien para hacer ese tipo de cosas. Bueno, herramientas basadas en rotación. Son de deformación basadas en rotación. Sí. Tenemos twist, que básicamente es una herramienta de rotar, pero con un falloff aplicado. ¿Ves aquí el falloff? ¿Cómo lo ha puesto? Ajá, ok. Entonces lo que hace esto es... Ok. Es algo parecido a flex, solo que tú puedes, ya que tienes el falloff puesto, tú puedes manejarlo. Claro. ¿Ves? Para darle el efecto que quieras. Pues esta de deformación te ayuda mucho en formas orgánicas, por lo que veo toda esta pestaña. Sí, sí, totalmente, totalmente. Perfecto. Muy bien. Luego tenemos Ben. La herramienta Ben, sí, ya la utilizamos, recuerdo. Era la que utilizamos para girar las flores alrededor del anillo, ¿recuerdas? Así es. Ok, esta ya la vimos. Vamos a ver, a partir de aquí no las conozco muy bien. Esta de vortex. Ajá, es un remolino, vale. Estos son combinaciones de herramientas de giro combinadas con falloff. Mira, aquí lo que está haciendo es colocarte una herramienta de giro junto con un falloff. ¿Estás viendo aquí el falloff que ha colocado? Sí. Es de forma radial. Entonces ha colocado un falloff y una herramienta de girar de manera que el giro se ajuste a una forma radial, con lo que estás consiguiendo un remolino. Claro. Esa sería la herramienta Vortex. Luego tenemos Swirl. Bueno, porque es prácticamente lo mismo. Básicamente, como estás viendo, estas herramientas son, más que nada, herramientas combinadas y preconfiguradas con falloff y con las deformaciones para obtener ciertos resultados. Yo estas las considero más avanzadas y lo que puedas conseguir realmente con estas herramientas las vas a poder conseguir con otras herramientas, combinándolas con falloff y ese tipo de cosas. Bueno, herramientas de escalado. Tenemos Push, con la herramienta Push. Esta herramienta sí es interesante. Voy a quitar las tapas. La herramienta Push es parecida a la herramienta Ziken. Lo que pasa es que no te va a dar grosor. Lo que va a hacer es, de alguna manera, inflar el modelo. Dame un segundito. Sí, sí, claro. Un segundito rápido. Perdóname. Sí, sí, no te preocupes. Sí, disculpa. Ok, ¿listo? Sí, listo, perdóname. Vale, de acuerdo. Vamos a seguir. Te estaba diciendo la herramienta Push. Te decía que la herramienta Push es parecida a Ziken, salvo que, a diferencia de Ziken, no te va a dar un grosor, sino que va a hacer una especie de efecto como de inflar la malla. Va a empujar, que sea Push, empujar, va a empujar los polígonos hacia afuera o hacia adentro, según tú lo quieras. Le ponemos aquí un Push, le hacemos clic y tenemos aquí el manejador. Fíjate, aquí estamos. Es como si se inflara, está empujando hacia afuera los polígonos. Luego tenemos otra herramienta que es Sculp. Esta sí es bastante interesante. Mira, yo voy a subdividir un par de veces para tener definición. Esta herramienta Sculp es más o menos como lo que tienes en Zbrush. Puedes controlar el tamaño del pincel con el botón derecho. Cuando tengas un tamaño de pincel, tú puedes ir haciendo pasadas y haciendo un esculpido aquí de los polígonos. Yo esta herramienta también la uso, no intensivamente, pero sí hay muchas veces que me gusta usarla cuando quiero sacar algún volumen rápido. O cuando tengo una superficie que es irregular, también puedo suavizarla con esta herramienta. Porque tiene la opción de que si tú pulsas mayúsculas, con la herramienta, la herramienta Sculp se convierte en una herramienta de suavizado. Y entonces te va suavizando. Esto también, si haces algo orgánico, te puede venir bastante bien. Vale, eso sería... Dime. No, está bien tener herramientas de escultura, pero de esculpir. Pero sí, definitivamente, para eso está una herramienta que es enorme, que es Zbrush para esculpir. Claro. Todas estas herramientas son herramientas de esculpido. Si quieres podemos verlas, pero yo creo que tú, utilizando Zbrush, no tiene mucho sentido utilizar el esculpido de modo. No, no, no. Claro, porque, bueno, es que, ¿qué te voy a decir? Tú lo usas y el esculpido de Zbrush es que no tiene nada que ver con ningún otro. La verdad es que yo prefiero modo, pero estoy, obviamente, aprendiendo Zbrush y veo que tiene grandes posibilidades en ese sentido. Sí, pero es que se complementan también. O sea, Zbrush, aunque últimamente han sacado otras versiones que le ponen más atención al modelado de Hard Surface y cosas así, pero yo lo veo más bien complementándose, ¿no? O sea, creando tus modelos polígonales en modo. Es más como para ser grabados. Sí, sí, sí. En mi caso es para ser grabados. Exactamente. En ese caso a ti te viene muy bien. Bueno, pues continuamos con la pestaña Duplicar. Aquí hay algunas que ya hemos visto, como por ejemplo el Radial Sweep. ¿Te acuerdas cuando vimos Radial Sweep? Estuvimos haciendo un muelle. Ah, sí, sí, claro. Recuerdas el muelle, ¿no? Hacías el perfil, le aplicabas el Radial Sweep. Sí, le elevas y le hacias un desplazamiento y demás. Vale, ese ya lo vimos. Mirror, también lo hemos usado bastante. No creo que tengas, no tienes duda, ¿no? En cómo funciona Mirror. No, no. A ver si es que todavía. Bueno, Bridge. Siempre que tengas todo centrado en todos los ejes, te funcionan bien estas herramientas de Mirror. Sí, si tienes como referencia el punto cero de la escena, te van a funcionar perfectamente. Claro. Esa es la forma sencilla de conseguirlo. Así es. Bueno, parchear curvas. Esto ya es más... No sé si explicártelo porque es un poco avanzado, porque esto implica trabajar con curvas. Yo tengo aquí en Pen la herramienta de curvas. ¿Has trabajado con curvas alguna vez? Bueno, entiendo el concepto, ¿no? Es básicamente una serie de vértices. No sé, ya tal vez... Me imagino que con el parchear curvas lo que harás es el polígono. Ajá, correcto. Mira, yo puedo dibujar curvas. No sé si esto realmente lo vas a ocupar mucho, pero bueno, yo te lo explico. Yo puedo dibujar aquí haciendo vértices, de manera que se van uniendo con una curva. ¿De acuerdo? Ah, sí. Entonces, yo con estas curvas lo que puedo hacer son, como si dijéramos cuadrantes. Yo cojo esta curva, hago control-c, control-v, v doble para mover, y la muevo por aquí. Claro. Entonces esta curva... Es un poco parecido a lo que hace Rhino, me parece. Sí, exactamente. O sea, no exactamente lo mismo, pero sí es muy parecido. Exacto. Si has utilizado Rhino, seguramente habrás hecho algo así. Y si ahora yo selecciono este y este, pulso P y dibujo otra curva. Y esto solamente son curvas. Ahora, vamos a ver, estamos en parchear. Si yo le doy a parchear curvas, que tendría que estar aquí, en definir parche, hago clic y aparecen estos manejadores, que son el centro de cada curva. Pues luego, igual que si quiere hacer un polígono, selecciono una, dos, tres y cuatro. A ver, algo ha pasado aquí. Ah, vale, ok, que me lo ha hecho por debajo. Vale, vale. Ok, perfecto. Si quieres generar, bueno, como te digo, si ya has utilizado Rhino, sabes cómo funciona. Sí, la verdad es que salí huyendo de Rhino. Es un poco complicado para mí. Bueno, yo diría que Rhino te viene muy bien porque es un programa de modelado de sólidos, ¿no? Sí, sí, sí. Y para impresión y demás. Pero la verdad es que la velocidad que tiene el modo para hacerlo es mucho más rápida. Sí, sí, bueno. También es un poco distinto porque es modelado poligonal y entonces te permite más improvisar y hacer este tipo de cosas. Pero realmente da igual, tiene a tu disposición. Claro, tengo entendido que Rhino tiene una, no sé, plugin, no sé, que sea, que se llama T-Splines o algo así se llama. Ah, sí, sí. Pero es algo parecido a lo que hacemos con la pluma de QR code. Sí, el T-Splines, los splines son unas curvas, lo que modo llama curvas. El T-Splines lo que hace es que te permite generar un parche como este, pero te lo hace de forma más libre que modo, porque en modo necesitas cuatro curvas para generar un parche. Pero en Rhino, utilizando el T-Splines, tú puedes hacer un parche con cinco curvas, por ejemplo. Eso es lo que te permite. Bueno, si trabajas mucho con curvas y con este tipo de modelado, pues está muy bien. Claro. No, salí huyendo de la... Es complicado. Bueno, son las seis y media ya y fíjate por dónde vamos. Sí, sí, sí. Bueno, pues te platicaba que si podíamos comentarlas, no explicarlas a fondo. Ah, ok. Ya lo has hecho. Pero sí, no, sí. Sí, sí, claro, porque si no estoy viendo... Yo pensaba que iba a dar bastante tiempo, pero estoy viendo que es más extenso de lo que yo pensaba. No, no llegaríamos al 5% de modo. Sí, sí, desde luego. Bueno, pues venga, vamos a ir comentándolas un poquito. Venga. Esto sería parchear curvas. Bueno, luego tienes extruir curvas. Creo que es autoexplicativo. Tú tienes una curva, la extruyes y te genera, pues eso, una extrusión de la curva. Te generaría este parche en la dirección que tú lo extruyas. Ok. Clonar curva, o más bien clonar a lo largo de una curva. Esto significa que tú puedes colocar un objeto en una capa, colocar una curva en otra capa, dejándola de fondo, y utilizando esta herramienta puedes ir clonando el objeto principal a lo largo de una curva. ¿Ok? Bueno. ¿Lo tienes claro? Sí, aunque no lo comparé. Me parece. Sí. Ok. El ScatterClone, esto es un clonador también, pero como es de tipo Scatter, lo que te hace es clonar un objeto, digamos, al azar. Te lo hace al azar, te lo desperdiga por una superficie, como si hubiera copias del objeto desperdigadas al azar y de distintos tamaños y demás. La herramienta Clon, bueno, pues la herramienta Clon ya la hemos visto. La herramienta Array es una extensión de Clon, básicamente, Array lo que te hace es, bueno, si ves el iconito, es también bastante explicativo, puedes clonar un objeto en forma de matriz, en las tres dimensiones. Radial Array, también lo vimos cuando hicimos el anillo, ¿recuerdas? Sí. Duplicamos las piedras alrededor, haciendo un círculo, utilizando Radial Array. Exactamente. Bien, MeshPaint lo que te permite es, digamos, colocar objetos encima de una malla. ¿De acuerdo? Vas como con un pincel, haciendo pasadas por encima de una malla y vas dejando objetos pegados a esa malla. Ok. Luego tenemos, vale, duplicar, bueno, duplicar es duplicar una capa, no tiene más, es una herramienta un poco tonta. Y el paste, pegar, pues es pegar, o sea, es pegar la selección que tú tengas hecha. Esos son cosas que yo ni las miro, son cosas que le haces con el teclado, ya lo sabes. Seleccionas, control C, control V, etc. Perfecto. Muy bien, vamos a seguir con MeshEdit. En MeshEdit, edición de malla, tenemos Slice, que ya lo has visto, ¿recuerdas? Sí, sí. Tenemos Slice en curva, en el que tú puedes hacer un corte, pero no es recto, sino que tiene forma de curva. ¿Ves? El corte en curva que hago. Está bien. Bueno, pues para eso sirve Slice en curva. El Pen Slice es también otro tipo de corte en el que tú puedes ir definiendo segmentos del corte. Es como la herramienta Pen, en la que tú vas poniendo un vértice tras otro y te va generando un polígono, pero en este caso no te va generando un polígono, sino que te genera un corte. Loop Slice, bueno, ¿por qué decir de Loop Slice? Lo hemos usado intensivamente, hacer un corte a lo largo de cada Loop. El Axis Slice es también parecido al Loop Slice, pero no te lo hace alrededor de un giro, sino que te lo hace orientado a los ejes. O sea, yo quiero un corte todo a lo largo de X, o un corte todo a lo largo de Z, o todo a lo largo de Y. Juliana. La expresión Juliana, esto viene de la forma en cortar verduras, por ejemplo. ¿Has oído alguna vez cortar verduras en Juliana? Es una ensalada, creo que no. Ajá, cuando... No soy bueno para la cocina. Bueno, cuando cortas en Juliana, lo que haces es cortar en filetes muy finitos. Esto lo que te hace es básicamente eso, te va generando una serie de cortes muy finitos que tú puedes configurar y puedes configurarle la orientación de los cortes y el número y demás. Cuando ya lo tienes configurado, deseleccionas la herramienta y los cortes se quedan hechos. Esta yo personalmente no la uso mucho, la verdad. Estas dos últimas no hace falta que las explique porque son Bevel y es extruir. Ya las conoces sobradamente. Luego la herramienta TAC es parecida a la otra que te comentaba del MeshPain. Lo que hacemos con TAC es colocar copias de un objeto en la superficie de la malla de otro objeto. Si tuviéramos aquí una bola, por ejemplo, la seleccionaríamos, le daríamos a TAC Tool y empezaremos a hacer clic sobre esta malla de manera que en cada clic esa bola se colocaría encima de la malla. Está simpática esa herramienta. Ajá, colocas objetos encima de otros objetos. Bueno, aquí tienes otros comandos. Tienes Subdividir, que eso ya lo hemos visto. Te he explicado antes la diferencia entre Subdividir normal y Subdividir suavizado. Tienes el MeshCleanup, que te lo enseñé anteriormente. Recuerda, ¿no? Te hacía una limpieza general de la malla. Y luego tienes estas tres opciones, que estas sí son bastante importantes. Los booleanos supongo que los conoces. Entiendo el concepto. Bueno, casi no lo compré, pero es para hacer... Bueno, sí, obviamente uniones, intersecciones o perforaciones. Exactamente. Una malla. Sabes que tienes que tener objetos en distintas mallas. Entonces, usas la herramienta Boolean, cuando la uses, ¿no? Pues te preguntará, ¿qué operación quieres hacer? ¿Quiero sustraer o quiero añadir o quiero intersectar? Y quiero que sea desde el fondo o que sea, en fin, la configuración de la herramienta, pero... Aquí no me acuerdo si es con esta o con la MeshFusion, donde tienes que tener las cosas en dos capas. Si no, no te lo hace. Igualmente, en las dos. Tanto con los booleanos, tienes que tener los dos objetos en distintas capas. Porque si no, no lo hace, ¿no? Si no, no lo hace. Como en MeshFusion también necesitas tenerlos separados en dos capas. Muy bien. En ambos casos te hace operaciones booleanas, aunque esto te lo hace en modo poligonal, que es una cosa que yo no recomiendo porque te deja bastante geometría basura y te hace, en fin, cosas... ¿Cuál es la que no recomiendas, perdón? Esta. Booleanos. O sea, ¿prefieres entonces con MeshFusion o no entiendo? Si tienes que hacer operaciones booleanas, es mucho más recomendable, a no ser que tengas una malla súper controlada y súper limpia y que tengas seguro de que no te va a dejar geometría basura, pues no hay problema, úsalo. Pero normalmente te va a dejar bastante basura, vértices sueltos, caras sueltas o dar la vuelta... ¿Y entonces qué haría esto? Bueno, yo utilizaría, en lugar de Boolean, utilizaría Drill. Ah, ok. La herramienta Drill, que esto sí que está bien, que lo veamos. Voy a ir borrando esto. Entonces verás lo que te decía. Te pongo un ejemplo porque esto sí lo suelo utilizar. Ok. A ver qué tenemos por aquí, todo esto fuera. Bien, voy a hacer, digamos, un disco. Este disco lo voy a extruir. Por aquí. Lo voy a colocar por aquí. Pues lo que vamos a hacer es poner, seleccionar esta malla, que es la que queremos perforar, en este caso, y la otra de fondo, que es la que va a actuar. Entonces hacemos, vamos a hacer un Solid Drill, por ejemplo. Y te sale su configuración. ¿Qué operación queremos hacer? Hay distintas. Tenemos, por ejemplo, Stencil, que es para que te haga solamente el corte. Túnel, para que te haga un agujero completo. El Core, que sería una intersección. Vamos a hacer, por ejemplo, túnel. Entonces le damos. Ok. Y te hace lo mismo que te haría un Boolean. Me gusta más porque tiene más opciones y es más configurable. Pero es lo que te decía. Fíjate. Claro, te ha hecho el corte por donde tiene que hacértelo realmente. Pero fíjate aquí, por ejemplo, lo que te deja hecho. Esto luego te tocaría... Pues fíjate este polígono que tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis caras. Pues te tocaría estar uniendo vértices para que no salieran cosas extrañas. Estos tres vértices los tendrías que unir en uno, por ejemplo, para dejártelo limpio. ¿Con Boolean? Sí, si lo hicieras tanto con Boolean como con Solid Drill. Aunque te digo que las operaciones de Drill, si quieres hacer eso mismo que Booleanos, pero te da más control. En el sentido que Booleanos te dice simplemente que te pregunta qué operación quieres hacer. Sin embargo, el Drill te da más opciones. Puedes separarlo por materiales. Te da más opciones aquí para hacer combinaciones. Es exactamente lo mismo que Boolean. Pero creo que es una herramienta más potente. O sea, yo el Boolean lo quitaría del medio, sencillamente, y lo sustituiría por Drill. Vale, con eso, ahí lo tenemos. A ver, operaciones de vértices. Sencillísimo. El Vertex Tool, o sea, la herramienta de vértices, esto es sencillamente seleccionarla y dibujar vértices. Sin más. Colocar vértices donde tú quieras. Bevel, que también es aplicable a vértices. Si quieres hacer un Bevel de un vértice, te lo seleccionas, le das a Bevel, arrastras por aquí y te hace este tipo de cosas, que también puedes ir configurando. Puedes extruir también, extruir vértices. Tú coges, le das a Extruir. Tú puedes levantar este vértice y puedes darle una base. Pues este tipo de cosas. Como ves todas estas herramientas, hay muchas de ellas que realmente cuesta trabajo verles un uso práctico. O sea, yo lo comparo como cuando estaba enseñándole a una persona, estaba enseñándole algo de Photoshop y yo le comentaba, para que tengas una idea, le comentaba que hay un filtro de desenfocar. Entonces esta persona no lo entendía. Es decir, su pensamiento era, ¿y para qué quiero yo un filtro de desenfocar si lo que quiero es que mis fotos salgan bien enfocadas? Bueno, pues es una herramienta que tú tienes ahí y el uso real que le des, pues es el que le dé tu imaginación. Así es. Exactamente. Yo lo entiendo. Con esto pasa un poco lo mismo. La verdad es que la herramienta es muy completa y por lo mismo te da demasiado control. Ahora depende de qué es lo que quieres hacer. Exactamente, exactamente. Muchas veces, y esto te lo comentaba también al principio, no es tan apropiado que te pierdas viendo qué herramientas tienes, como tener claro lo que tú quieras hacer y buscar la manera. Exactamente. Bueno, mira, esta vez sí la veo bastante útil, el drag well. Porque cuando yo quiero limpiar una malla, digamos, por ejemplo aquí, en la que yo quiero, pues no sé, esto por ejemplo, digamos yo quiero estos tres unirlos, porque quiero llevar este aquí y luego unirlo con este para que no se me genere aquí un triángulo. Bueno, pues me tocaría estar seleccionando un vértice, el otro, uniéndolos, pero en este caso si tengo drag well, puedo ir seleccionando un vértice, moviéndolo y te das cuenta cómo se queda pegado. ¿Hizo uno solo? ¿Hay un solo vértice ahora? ¿O siguen habiendo dos? Ahora mismo hay un vértice. ¿Lo ves aquí? Entonces hace un join. Sí, sí, hace un join totalmente. Y no solamente hace un join, sino que también aplica un snap. Claro, ¿no? Pues muy interesante, muy bueno. Luego drag well, lo muevo por aquí. Vale, incluso este vértice que tengo por aquí, pues digo quiero. La verdad es que creo que voy a dejar de usar joins y drag well es más fácil porque luego te quedan vértices y necesitas unir y estás eligiendo uno y otro y luego clic derecho, join. Ajá, exactamente. Esto te ahorra mucho tiempo. No solamente con vértices, sino que con cualquier elemento. Es decir, yo quiero unir este borde con este. Yo utilizo drag well. Pero estamos en la pestaña de vértices, ¿te lo hará? Sí, estamos en la pestaña de vértices. Sin embargo, esta herramienta está aquí. No me preguntes por qué, pero bueno. Debería estar en Edge y en Polygon. Bueno, debería estar quizá en Meshedit. A lo mejor sería un mejor sitio para que estuviera. Bueno. Pero bueno, sí, el caso es que aquí la tienes. Perfecto. ¿Ves? Está. Hace su snapping. Es muy bueno. Esta herramienta sí que es muy recomendable. Sí, exacto. Y luego la herramienta Merge es la misma que hemos visto. Seleccionas vértices, te los une y tal. Sí. No tiene más historia. Bueno. Estos comandos de vértices, que ya los hemos usado bastante, centrar, centrar en todos los ejes y establecer posición. En eso creo que no tienes duda, ¿verdad? No, pero necesito practicar porque a veces no me queda claro cuándo es center all axis y luego es center. Ah, vale. Ya lo hiciste dos o tres veces, pero creo que necesito practicarlo yo para entenderlo bien. Si quieres lo repito o lo que tú quieras. Te pongo un ejemplo de cada. Bueno, pues... Lo que tú me digas. Queda el tiempo, sí. Bueno, claro, quedan 15 mil. Sí, pues dediquemosle todo eso a... Vale, vale, de acuerdo. Pues vamos a continuar. Vale, esto por un lado. Venga. Nos queda ya poquito. Herramienta borde. Aquí también hay poca herramienta y muchas de ellas ya las hemos visto. Extruir borde es lo mismo que extruir punto o extruir vértice. Solo que seleccionas un borde y lo extruyes. Lo extruyes por aquí, le das una base. ¿Ves? Funciona igual que lo de los vértices, pero aplicado a bordes. Extender. Bueno, extender lo hemos usado ya bastante, ¿no? Bueno. Selecciono un borde, pulso Z para extender y lo extiendo. Sin más. El bebel, pues, ¿qué decir? Tiene del bebel. Lo hemos estado usando también intensivamente. Claro. También hemos usado mucho bridge entre bordes. Ya lo has visto. Sí, sí. Esta herramienta sí está bastante interesante, que es Slide. Esto lo usas para cuando quieras, en este caso, que son bordes. Cuando quieras mover un borde, por ejemplo, digamos que quiero mover todo este borde. Y a mí me gustaría que este borde estuviera más cerca de aquí. Pues para eso la herramienta Slide está perfecta, porque tú la activas. Y lo que haces es deslizar. Y lo puedes deslizar, claro. Mira, tú haces esto por aquí, o esto por aquí. Y te aseguras de que siempre estás respetando esa curvatura. ¿Ocupaba W, creo? No. Tú te estás refiriendo a mover. W es mover, en la que yo muevo a mano alzada. Ah, sí. Pero no estoy moviendo, o sea, yo no quiero mover este borde. Lo que quiero es que se deslice. Vale, y para eso Slide. Solo arrastro derecha-izquierda y se desliza hacia el sitio que yo quiera. Así es. Respetando la topología de la malla, que es lo interesante. Está bien. Vale. AdLoop, este lo vimos también, ¿lo recuerdas? Pues le agregas un loop, es un alza. No, eso sería Loop Slice. Con AdLoop es lo mismo, es exactamente lo mismo que Loop Slice. Lo que pasa es que tú lo colocas de esta forma a mano alzada. Eso es todo. Vale, puedes ir aquí colocando loops. Es un poco más directo, digamos, que Loop Slice. Muy, no sé, más rápido, digamos. Está bien. Y con Añadir Punto, pues tampoco merece más comentario. Pues Añadir Puntos, sobre un borde, mira, ahí le añado un punto y ahí le añado otro. Y ya está. O sea, no tiene más Añadir Punto, pues es Añadir Punto. No, no tiene más. Está bien. Vamos a ir a Polígono. Antes en Edge, perdóname. Sí. Sí, regresas en Edge. Sí. Ahí abajo había una opción que se llamaba Grow Quads. Ah, ahí está. Digo, serán útiles para algo. Vamos a ver, esto no lo he usado mucho. Dice, hace cuadrángulos. Déjalo, si no lo has usado tú, no lo he usado. No, no, la verdad es que no lo he usado. Pero bueno, mira, me lo guardo para mañana porque también tengo yo curiosidad. Bueno, déjalo. Yo te voy a ir diciendo lo que más utilizo, ¿de acuerdo? Y lo que yo creo que más puede valerte. Bueno, aquí lo mismo. Ya se van repitiendo realmente herramientas. La herramienta Pen, la conocemos, ¿correcto? Sí. La herramienta Bebel, la conocemos. El Smooth Sheet, ya lo hemos visto antes. No sé si lo recuerdas. No. Ok, es si recuerdas lo mismo que la herramienta Bebel. Hace lo mismo. Ok. Pero está más indicado para superficies planas. Es lo que te decía antes, que directamente yo no utilizo Smooth Sheet porque hace exactamente lo mismo. Y en lugar de utilizar esta herramienta utilizo Bebel. Bebel, porque Bebel me va a servir en todas las situaciones. Muy bien. Thicken, la conocemos. ¿Correcto? Sí. Sí, sí, sí. Ajá. Sketch Strud, esta... Bueno, no sé si te puede venir bien. Sketch Strud. Yo lo puedo aplicar a un polígono. Y puedo hacer una extrusión. Si normalmente hacemos una extrusión lineal, con Sketch Extrude, lo que podemos hacer es dibujar a mano alzada como queremos la extrusión. Entonces yo tengo seleccionado... Sketch es un dibujo, ¿no? Sí, Sketch es como boceto. Así es. Entonces yo selecciono un polígono, hago Sketch Extrude y voy dibujando. Vamos a ver si me deja. Aquí tengo que tirar de esto. Mira, yo voy dibujando por aquí y ahora quiero que suba por aquí. Y ahora quiero que vuelva. ¿Ves? Estoy haciéndolo pues a mano alzada. Bueno. Bueno, ahí tienes la herramienta. Perfecto. Bridge, lo conocemos. Ok. Vale. Spikey, también lo conocemos. Lo hemos usado antes cuando hemos estado moldeando el cuerpo del caballo. ¿Recuerdas? Sí. Ajá, ok. Luego el... Para que te haga una... Sí, te hace como una estrella, ¿no? ¿Lo recuerdas? Sí, sí, sí. Eso es. Mira, estas dos herramientas, Shift y Inset, son en realidad parte de la herramienta Bevel. Me explico. Estas dos herramientas yo también directamente las eliminaría. Porque Bevel las sustituye perfectamente. Shift, si yo selecciono un polígono y hago Shift, lo que me hace es subirlo o bajarlo. En cuanto a su normal. Si yo hago Inset, lo que me hace es... Es un Bevel. Es un Bevel, realmente. Entonces, claro, es mi pensamiento. ¿Para qué quiero yo la herramienta Shift y la herramienta Inset? Si realmente, si yo selecciono un polígono y hago Bevel, ya tengo estas dos herramientas. Esta es Inset. Y esta es Shift. ¿De acuerdo? Sí. A veces es la complicación de los desarrolladores que... Sí, yo no entiendo muy bien por qué la han puesto. Pero bueno, vale. Está bien. Pues nada, ahí está. Está bien. Vamos a ver la reducción. Debe de reducir. Esto es el Decimate de ZBrush. ¿De acuerdo? Ah, sí. Tú tienes tu malla y le dices... Bueno, antes que nada, selecciono toda la malla. Tengo 1411 polígonos. Aquí los tengo. Y digo, bueno, pues quiero reducirlo. Herramienta reducir. Y lo quiero reducir a 500 polígonos. Le pongo 500. Aplico y me lo reduce. Ok. Sencillamente. De una forma un poco, bueno, un poco sui generis. Pero bueno, es un proceso automático. Ya sabemos los procesos automáticos como son. Está bien. Topology Pen. Esta no te la voy a mostrar porque esto viene a cuento en cuanto a la retopología. Esta tampoco entiendo muy bien por qué está metida aquí. Nada más como comentar muy, muy general. ¿Qué es la retopología? Cuando tienes una serie de triángulos, escaneaste algo, tienes una serie de triángulos y los quieres... ¿Quieres usarlos como si fuera lo que hacemos el backdrop item y volver otra vez a crear una nueva malla? Sí, correcto. Es más o menos eso. Cuando tú tienes un modelo, por ejemplo, un modelo que tú has escaneado, por ejemplo, de una forma física y tú lo has convertido en un objeto virtual... Así queda, de hecho, como lo que estás viendo. Claro. Queda algo así, con una malla bastante desordenada y llena de triángulos. Sí. La retopología consiste, consistiría, voy a hacer esto, mira, por ejemplo, esto sería una típica malla escaneada. Sí. Entonces digo, bueno, esta malla es un completo caos. Está lleno de polígonos raros y totalmente desorganizados. Yo quiero organizarla tal cual a mí me gusta. Pues haciendo retopología, que tienes, por cierto, aquí, en la pestaña... Esto lo ocupan más para lo que haces tú mucho, ¿no? Que son personajes de películas, ¿no? Sí, sí. Sí, hay muchas veces que me he descargado algún objeto que está en alta definición. Pues caras, personajes y cosas así que están... Son STL que están escaneados y he tenido que ir haciendo la retopología. Y bueno, pues ya sabes lo que es, vas dibujando polígonos encima, que se van haciendo snap automáticamente y vas, digamos, dibujando la malla encima de esta malla. Perfecto, muy bien. Eso es la retopología. Ok. Bueno, vamos a ver qué más cosas hay por aquí. En mi caso no hace mucho sentido, ¿verdad? Esa retopología... No voy a reducir tanto los polígonos a que queden... No, yo creo que para lo que tú haces, yo creo que me atrevería a decir... Si has cambiado algo, soy feliz, ¿no? Me atrevería a decir que la retopología no la vas a usar jamás. Exacto. Yo creo que no. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces tenemos, pues eso, reducir... Todo esto, ya lo hemos visto, tenemos la herramienta Flip, por ejemplo, la que te puede servir. Esto ya sabes para lo que vale. Sí, las normales. Voltear normales. Y eso sería todo, porque la última pestaña sería UV. Estas son herramientas de UV Mapping que tampoco las vas a usar. Eso también es mucho para pantalla, ¿no? O colores y demás, ¿no? Esto lo que hace es preparar el modelo, digamos, para que puedas pintarle encima. O sea, por ponerte un ejemplo, tú has hecho, seguramente, no lo sé, pero seguramente tú en el colegio hayas cogido un papel y lo hayas recortado de tal manera que luego lo doblas y formas un cubo. Sí. Vale, pues más o menos sería eso, sería desplegar el modelo sobre una superficie plana sobre la que tú puedas ir colocando texturas. Y, bueno, pues es una forma de texturizar. Qué bueno, ya hay nuevas impresoras que te admiten colores, ¿no? Entonces, pues seguramente será útil para eso. Sí, sí, exactamente. Aunque para las impresoras, según yo tengo entendido, o me han comentado a mí cuando he mandado modelos a imprimir, es que tienen que ir con información de color de vértice. Dice, no, no te vale un objeto mapeado. Ah, bueno. Pero, bueno, yo es que tampoco estoy muy relacionado con la cosa de la impresión 3D y hablo simplemente de lo que me cuentan. Está bien. Vale, ese ha sido un repaso general, muy general, por las herramientas. Entonces, yo te había mandado una imagen también de un pendiente que me hubiera gustado que tuvieras puesto, pero bueno, lo podemos dejar para mañana, que tuvieras puesto tú bajo mi supervisión a hacer ese modelado. Creo que había estado muy interesante, pero lo podemos hacer mañana, si quieres. Ah, bueno. Creo que como forma ya de terminar y testar un poco lo que has ido aprendiendo y dejar la última parte de la clase para ver Mesh Fusion ya de una vez. Vale, porque aparte, bueno, Mesh Fusion ya te dije que es... Pero si tú crees que Mesh Fusion igual te deja un poco de suciedad, pues igual mejor... No, 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 para nada, todo lo contrario. Ah, ok. Mesh Fusion es una forma de hacer booleanos que te deja unas mallas súper limpias. Mañana lo vas a ver cuando te ponga algunos ejemplos, pero es una maravilla, ya lo verás. Perfecto, muy bien. Nada más antes de que termináramos, hay dos cositas que quería comentarte. Una, la pestaña de geometría, hasta arriba, es la que en un momento dado pues he visto que tiene opciones que igual no sé si tú las ocupas o no, pero... ¿Cuál de las pestañas tiene? Es hasta arriba, donde dice geometría. Ah, aquí, sí. 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 Ahí he visto que hay muchas cosas que, pues no sé, por ejemplo, sobre todo abajo, donde dice vertex, edge, polygon... Entonces no sé si es todo lo que acabamos de ver. Sí, recuerdas que te dije cuando comentábamos lo de la herramienta, que realmente en este cajón de herramientas, junto con todas sus pestañas, todo lo que contiene está también contenido aquí, bueno, hay algunas cositas extra, pero básicamente está contenido aquí. Aquí en Geometry, como tú me dices, si vemos en vertex, todo esto son herramientas, mira, tienes aquí Join, que ya sabes dónde la tienes, en el cajón de herramientas. Tienes Exposition, tienes el Merge... En Edge y en Polygon hay muchas más opciones. Aquí está. Las hemos ido viendo, fíjate, Sketch Strut, Smooth Sheep, el Spiky, el Sheep y el Inset, el Flip, todo esto lo hemos visto, ya has visto que está en el cajón. Hay algunas que no, por ejemplo... ¿Y no las ocupas tú? Yo sí las ocupo, pero tú no las vas a ocupar, porque esto, por ejemplo, asignar material, esto es para hacer materiales, o sea, tú no vas a asignar materiales para renderizarlos ni nada de eso, te preocupa el modelado. Ok, lo que vimos arriba, si lo vimos, por ejemplo, SpinQuads, ¿eso lo vimos? No, SpinQuads no lo hemos visto, si quiera lo podemos ver. Mira, SpinQuads, lo que hace es que yo puedo coger un vértice... A ver, esto de SpinQuads supongo que estará en borde... Eso no, como el Spiky, pero no. Spin, aquí está, Spin. Mira, esto le damos y nos va girando. ¿De acuerdo? Esto te puede venir bien para solucionar problemas de flujo de malla, en el que quieras conseguir una dirección concreta en la que quieras que vaya un loop. Son también cosas quizá un poco más avanzadas. Bueno. ¿De acuerdo? Perfecto, entonces, en resumen, todo lo que está en geometría... O sea, todo lo que está a la izquierda está en geometría, ¿no? Todo lo que está aquí, absolutamente todo lo que está aquí, está también aquí. ¿Vale? Y lo que no te encuentres aquí es porque lo tienes en otras pestañas. Por ejemplo, en esta pestaña, que es de modelado, no te vas a encontrar, por ejemplo, las herramientas que tienes en la pestaña de animación. Eso es evidente. Pero aquí en la cinta de menú está absolutamente todo. Perfecto. En tu caso, en modelado, pues nada, nos ceñimos a las opciones de modelado. Perfecto, muy bien. Y bueno, pues creo que esto ha sido todo por hoy. Ah, perdón. Mi segunda pregunta. Cuando tú me envías un archivo, me pregunta, me dice, oye, es que no encuentro lo del tema del Octane, no encuentro lo del tema del Vray. Ok, me dice como varias cosas que no me dice, no recuerdo. Pero supongo que todos esos son plugins, si tienes la licencia de estos otros productos, ¿no? Claro, si miras aquí, mira, yo tengo el plugin de Octane, ¿ves? Claro. Y tengo el plugin de Vray. Ok. Y seguramente algún objeto que yo te haya mandado, al estar guardado con mi instalación de modo, pues te haya guardado también alguna variable de Vray, de Octane, o de alguna cosa de esas. Sí, siempre me dice eso, no encuentro esto, no encuentro. Y le digo, bueno, bríngalo, bríngalo, bríngalo. Sí, va, le dices que lo ignore y ya está, porque lo único que me interesa es que mires el modelo que te mando, eso es todo. Perfecto, muy bien. Ok. Bueno, muchas gracias. ¿Hecho queda por hoy? Sí. Muy bien. Listo. Pues mañana continuamos con más y, de hecho, mañana, bueno, aparte de lo que te digo de, si no tienes tu otra propuesta que te interese más, hacer este pequeño ejercicio con un modelo sencillo que tú puedas modelar. Vemos Mesh Fusion y para la última parte, bueno, de momento no te lo voy a decir, pero es que tengo una sorpresilla que darte, pero no te voy a decir nada de momento, ¿vale? Bueno, muy bien, vamos a las sorpresas. Perfecto. Ok, de acuerdo, pues hecho, mañana nos vemos, mañana más. Muchas gracias, Juan. Un saludo, Salvador. Hasta luego. Chao, bueno.